bueno a ver todos nos encontramos en algún momento con la necesidad de intercambiar archivos entre distintos programas de 3d y siempre alguna cuestión con la escala lo cierto es que las escalas entre software y software internamente cambian están programadas distintas porque bueno habría que preguntarle a cada uno de los desarrolladores de cada una de las empresas de software 3d pero esto es así cuando intentamos pasar algo de zbrush a marvellous designer existe un problema con la escala y cuando intentamos revertir el proceso pasa lo mismo más allá de los vídeos oficiales de marvellous o de los de zbrush los tutoriales todo lo que uno encuentra simplemente mencionan exportar en metros o exporta en centímetros pero no siempre funciona y eso depende mucho de la figura que uno está intentando intercambiar entre los dos programas la forma de solucionar lo que estoy utilizando hace ya bastante por ahora es la siguiente si brush tiene su propia escala interna que es muy preferida o favorita para funcionar y siempre que tengo un subtool para utilizar la escala óptima de zbrush lo más conveniente si es un único subtool y estoy empezando con el proyecto es unificar la escala y esto se hace desde deformation y el primer botón unify esto no sólo va a unificar oa utilizar la escala óptima para zbrush sino que también va a poner el pivot en el medio este es un problema que tienen a veces muchos modelos que se corre el pivot del lugar y después la simetría no funciona unify suele solucionar el pivot y además la escala una vez que esto está así si yo exportó este esta figura y la llevo a marvelous designer vamos a decir en centímetros de edad va a ser tan pequeña que no se va a poder hacer la ropa porque un solo polígono de la ropa va a ser más grande que todo el cuerpo que acabo de exportar de zbrush y cómo soluciono esto primero lo que voy a hacer es ir a marvelous designer voy a abrir cualquier avatar de los que ya están en la librería de marvelous designer y lo voy a exportar voy a usar obj y voy a utilizar la escala de centímetros de hace estudio que es la recomendada para trabajar entre marvelous designer y zbrush sin cambiarle absolutamente nada voy a hacer clic en ok y después dentro de zbrush voy a traer el avatar al proyecto que quiero enviar a marvelous designer voy hasta el menú z plugin subtool master y voy a usar multi append para que el obj que estoy trayendo sea automáticamente incluido en la lista de subtools le doy doble clic a mi avatar y acá se ve claramente que hay un gravísimo problema de diferencia de escalas porque cuando me voy alejando se puede ver el tamaño del trabajo de zbrush respecto al avatar en centímetros de marvelous designer ahora bien cuando yo veo estudio pero un momento cuánto mide el avatar de marvelous designer internamente porque si lo exporte en centímetros y esto está simulando algo físico de una escala real porque hay tanta diferencia principalmente la escala diminuta es un poco problema de zbrush si principalmente pero insisto pasa entre muchas aplicaciones lo que voy a hacer para tener una mejor idea de cuánto mide este avatar y así sacarme la duda es llevarlo algún software de 3d donde lo pueda medir como blender por ejemplo y lo voy a importar voy a traer acá a mí o vj avatar o vj ya de por sí voy a notar que en la grilla algún temita de escala hay porque se ve enorme en comparación a lo que puede llegar a ser cualquier cosa que adentro cuando empieza a trabajar entonces lo seleccionó y presiona la letra n en el tab item puedo ver en dimensiones que mide 34.2 metros de alto es una persona de 34 metros de altura así es como sale del marvelous designer cuando lo llevo a blender por ejemplo y las unidades de blender están en metros pero no va a ser distinto el resultado si lo cambia centímetros si utilizo centímetros en blender cuando lo traiga va a medir exactamente lo mismo pero en centímetros entonces la conclusión a la que llego es que si hay una evidentemente de forma interna los dos software manejan la escala de una manera distinta por eso es que hay tantas opciones al exportar por ejemplo desde marvel designer hay tantas opciones distintas de escala si veo la lista tengo milímetros que dice default no uso ese centímetros pulgadas metros pies 8 pies de poser 8.6 pies de poser incluso para el mismo software incluso acá hay dos opciones para el mismo software y esto significa que cada unidad va a hacer que el objeto se exporte de un tamaño distinto no debería ser así por lo menos pensándolo desde un punto de vista lógico y práctico metros en marvelous designer debería ser igual que metros en blender igual que metros en 3ds max igual que metros en maya pero no es así y hay que lidiar con esto y ajustar las unidades entre algunos programas por ejemplo vamos a ser 3ds max y unreal engine metros es una unidad compatible entre los dos realmente trabajan las mismas dimensiones del objeto pero no es así con todos los programas entonces ya habiendo entendido comprendido la problemática lo que voy a hacer es definir un workflow fijo es decir siempre le meto la misma solución así no pierdo tiempo probando voy a ver si esta vez funciona a ver si mejor uso esto no lo que hago es traer el avatar del marvellous designer a mi proyecto de cibras una vez que ya está listo el proyecto de cibras para ponerle la ropa y lo que voy a hacer simplemente es escalar todo mi proyecto de cibras a la escala compatible de marvellous designer aproximadamente 34 metros es totalmente ridículo pero esta solución siempre me ha dado buenos resultados y después si lo que voy a hacer es exportar en fbx o vj tu formato preferido para el caso y cuando lo lleve armar veloz designer va a funcionar bien voy a utilizar import a obj darkness y voy a usar en este caso así con propósito saco el auto scale que siempre da un resultado distinto y voy a usar centímetros de as estudio porque esa es la unidad con la cual yo trabajé exportando el avatar previamente y de esta manera si funciona y se puede crear una vestimenta en una escala razonable para las simulaciones vamos a hacer una pequeña prueba la prueba del simplemente tirarle un trapito por encima bueno eso es todo gracias por ver y espero que este vídeo te haya sido útil chau